Manipulación de los planes de ordenamiento territorial se convirtió en un negocio ilegal, más lucrativo que el narcotráfico. En debate de control político al gobierno nacional, Senado puso en evidencia que casos de corrupción con manejo de los POTS son más graves que los de Odebrecht. Senadores aseguran que si delitos imputados a Santrich son comprobados, el exnegociador de las FARC debe comparecer ante la justicia ordinaria y ser extraditado. Plenaria del Senado modificó artículo en proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Educación que pretendía convertir en heredables las deudas que usted tiene con el ICTEX. El crédito muere con el deudor. Senador Iván Cepeda, diagnosticado con cáncer de colon, permanecerá en Congreso para luchar por la humanización en la atención de enfermedades graves. Las jurules deben ser para las víctimas y no para los victimarios. Presidente del Congreso radicó proyecto de ley que garantiza participación de las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes. Proponen destinar un porcentaje del SOAT para atender a mascotas heridas en accidentes de tránsito. Los planes de ordenamiento territorial se están convirtiendo en una poderosa fuente de enriquecimiento ilícito. El tema fue denunciado durante un debate de control político en el Senado de la República. Aseguran los legisladores que la corrupción en este sector puede ser incluso más grave que el escándalo de Odebrecht y con ganancias incluso superiores a las del narcotráfico. La llamada corrida de cerca o volteo de tierras puede convertir un desvalorizado potrero rural con una sola decisión administrativa en un cotizado lote para la industria sin pagar los impuestos correspondientes. Jorge Pulido. Mire, el Senado de la República alertó sobre casos de corrupción que se estaría dando en los planes de ordenamiento territorial en todo el país y especialmente en algunos municipios de Cundinamarca. Denuncian que han sido despedidas licencias ambientales para uso industrial en terrenos agrícolas y que se han pagado millonarias sumas para construir centros comerciales y urbanizaciones de vivienda con el permiso de alcaldes donde el suelo no lo permite. Los riesgos de corrupción en los planes de ordenamiento territorial es más rentable que el propio narcotráfico, así lo aseguró el senador Carlos Fernando Galán citante a un debate de control político donde reiteró que en predios rurales se están construyendo urbanizaciones y centros comerciales sin el cumplimiento de normas ambientales. A mí me visitaron dos miembros de la CAR en mi oficina a raíz de las denuncias que vengo haciendo y me dijeron, por ejemplo, no solamente le ratificamos que se cobran tarifas por diferentes actuaciones de la CAR, sino que además un tema completamente absurdo es que la CAR en muchos casos no verifica la categoría de suelo para otorgar permisos de vertimiento. Denunció corrupción en municipios de Cundinamarca y Santander, donde existe una red de funcionarios que, según los senadores, amañan contratos y piden coimas para construcción de propiedades y expedición en tiempo récord de licencias ambientales. La CAR hizo la revisión del proyecto el 14 de julio del 2016, pero fue aprobado por el Consejo Municipal el 16 de julio, es decir, dos días después. Explico el evidentísimo caso de irregularidad. ¿Usted cómo presenta al Consejo Municipal una concertación con la CAR dos días antes de aprobación? Obviamente vamos a tomar todas las medidas para revisar este caso en lo que tiene que ver con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que tiene obviamente la responsabilidad de hacer la revisión de los planes de ordenamiento territorial desde la perspectiva de las determinantes ambientales. En el debate, los legisladores alertaron sobre la corrupción en los planes de ordenamiento territorial, que puede llegar a ser más escandaloso que el tema de Odebrecht. El fiscal general de la Nación y el procurador general han llegado a comparar las ilegalidades y abusos cometidos en cerca de 800 municipios de nuestro país con los gigantescos escándalos de Odebrecht y Reficar. El gobierno aseguró que es necesario intensificar el seguimiento de los planes de ordenamiento territorial en sus diferentes etapas, diagnóstico, concertación con la CAR, Consejo Territorial de Planación y la aprobación de los consejos municipales. En el debate, los senadores Álvaro Uribe y Carlos Fernando Galán controvertieron por el uso de suelos en la zona franca de Mosquera, Cundinamarca. Los senadores concluyeron que se deben reformar los planes de ordenamiento territorial porque los municipios deben tener reglas claras y la debida fiscalización de los entes de control en la destinación del uso del suelo y evitar así la desviación de recursos. En este debate de control político, el senador citante a los ministros de Vivienda y de Medio Ambiente afirmó que 886 municipios del país no han actualizado sus planes de ordenamiento territorial y el 90% de estos no cuentan con planes de mitigación y prevención de riesgos para hacerle frente al cambio climático. Esta es la información. Regreso con ustedes. Jorge, muchísimas gracias. Y prueba de fuego al proceso de paz y al sistema judicial en el posconflicto. La captura en Bogotá de Jesús Santrich por el delito de narcotráfico ocupó la atención del Senado. El ex negociador de las FARC, quien había conseguido una curula en la Cámara de Representantes, es requerido por una corte de Nueva York que lo acusa de presuntamente negociar 10 toneladas de cocaína para enviar a Estados Unidos. Desde el Senado de la República, afurados de esa corporación aseguraron que frente a lo ocurrido con Santrich, las reglas son claras. Lo que sucedió con respecto a Jesús Santrich y el narcotráfico es muy grave. Ocurrió después de firmado el acuerdo y por lo tanto será él de manera individual y todos quienes han actuado en complicidad con él, los que deberán responder ante la justicia internacional. Que haya un debido proceso, que la jurisdicción especial de paz a través de su sala de revisión, revise si los delitos fueron cometidos, los presuntos delitos o los delitos fueron cometidos después de la firma del acuerdo de paz. Y si es así, justicia ordinaria, la ley es para todos. Frente a lo ocurrido, le solicitaron al gobierno y a las FARC que cumplan lo pactado para poder hablar de la paz estable y duradera. Quienes lo incumplan tendrán que responder, por eso el llamado que yo quiero hacer a las partes es a cumplir los compromisos, violarlos es ponerlos en riesgo. Por su parte desde el Centro Democrático. Ese tipo de negocio la fiscalía y los órganos de control tendrán que seguirlos investigando para mirar quién más, además de los cuatro involucrados, pueden estar en esas redes del narcotráfico que tanto daño le están haciendo a la seguridad, a la economía y a la vida de niños y jóvenes que se están volviendo adictos. Ante esta situación, la senadora Sofía Gaviria planteó una salida. Y mi propuesta para todos ustedes senadores y para los colombianos es que esa silla la ocupe una víctima de las FARC que nunca haya estado en el Congreso, para que no haya sutilezas. Ahora se inician los estudios jurídicos para establecer si ante la captura de Santris se aplica la silla vacía. La plenaria del Senado atajó un artículo que pretendía convertir en heredables las deudas contraídas con el ICTEX. La norma que ya iba para sanción presidencial fue modificada a tiempo por los senadores. Con la muerte del deudor muere la deuda y los hijos no tendrán que pagarla, como normalmente pasa con las deudas, Jair. Y los senadores también aprobaron en plenaria otras modificaciones que benefician a los deudores del ICTEX. De aquí en adelante empezaremos a hablar de cero intereses, cero condeudores y el estudiante paga cuando tenga un ingreso. El gobierno nacional financia este nuevo fondo, esta nueva contribución por cinco años. A partir del quinto año, con los aportes, la devolución de estas ayudas, se va a fomentar este tema. Al comienzo, arrancamos el próximo año, vamos a arrancar inicialmente con 10 mil usuarios. Los estudiantes ya no serán reportados a las centrales de riesgo. Yo creo que la buena noticia realmente es para los jóvenes, tengo que felicitar al Senado un poco por la aprobación de esta ley. Y por supuesto, estamos muy motivados desde el ICTEX porque nos ponen una realidad y realmente nos proyecta como institución. El proyecto ahora pasará a sanción presidencial. Y siguiendo con temas educativos, el Senado introducirá una nueva materia en el PEMSUM escolar a partir del grado quinto. Se trata de la Cátedra de Prevención del Consumo de Alcohol y Sustancias Ilícitas. Según datos de UNICEF, el 35% de los jóvenes en Colombia entre los 13 y 15 años han consumido alcohol. El 24% asegura haber fumado y el 17% consumió alguna sustancia psicoactiva. Ante esta alarmante cifra de consumo en la población infantil y adolescente, el Senado de la República promueve de manera obligatoria la Cátedra de Prevención contra el Alcoholismo, la Drogadicción y el Tabaquismo en los estudiantes de quinto y primaria al décimo grado. Debemos prevenir que esto pase, debemos darle información al estudiante y eso debe ser en las clases, porque hoy no pasa nada, hoy es algo que está sucediendo masivamente en muchas partes del país y no hay información para que el estudiante sepa cuáles son los riesgos que está corriendo si definitivamente se mete por ese camino del tabachismo, del alcoholismo o de la drogadicción. Uno de los principales riesgos que se desprende del consumo de sustancias psicoactivas y alcohólicas en niños y adolescentes entre los 13 y 16 años es la adicción, por lo que el Congreso busca frenar esta práctica con un proyecto de ley que prevenga el consumo y castigue a las bandas delincuenciales de microtráfico que alimentan estas adicciones. Acabar con las barreras en la atención en salud, especialmente de las enfermedades graves, es el nuevo reto del senador Iván Cepeda. El legislador aseguró que es urgente humanizar el servicio de salud. Humanizar la atención de la salud en Colombia es uno de los retos del senador Iván Cepeda, quien fue diagnosticado con cáncer y hoy recibe tratamiento. Una de las consecuencias de la privatización del servicio de salud es que al convertirse en una mercancía y en un negocio el tratamiento a los pacientes, pues obviamente se pierde cualquier componente de un trato digno, de un trato humanitario, de un trato decente. Asegura el senador Cepeda que son muchas las personas que no reciben su tratamiento a tiempo. Aquí hay toda clase de dramas y de situaciones terribles para las personas, desde el llamado paseo de la muerte hasta ver la manera tan angustiante como personas que requieren un tratamiento urgente como la quimioterapia. En el caso del cáncer tienen que esperar de una manera indefinida y mueren, porque no se les suministra esa clase de tratamientos. La detección temprana es vital para la lucha contra el cáncer. En Colombia, en promedio 62 mil personas al año son diagnosticadas con esta enfermedad. El Senado buscará que se respete el sistema general de participaciones, a través del cual se obliga al gobierno nacional a trasladar a las regiones por lo menos un 35% de los ingresos que recibe la nación por impuestos. Pero con diferentes reformas se le han venido quitando recursos al sistema de participación. Ahora se busca revivir la norma para que millonarios recursos vuelvan a los departamentos y a los municipios. El sistema general de participaciones es un modelo establecido en el artículo 357 de la Constitución, donde el gobierno nacional transfiere recursos a los departamentos y municipios. Estos recursos son destinados a educación, salud, servicios de agua potable y saneamiento básico. El acto legislativo busca que esos recursos destinados a las regiones sea mínimo del 35% de los ingresos corrientes de la nación. Ese sistema general de participaciones va a ser del 40% en el 2002 de los ingresos corrientes de la nación. Y este año 2018 es del 26.2%, o sea, se vino abajo. La descentralización sin dinero es un saludo a la bandera. Por eso hay que aumentar el sistema general de participaciones, porque en el 2018 le hizo falta un billón de pesos hasta para pagarle el salario a los maestros. Con el modelo actual, los recursos que llegan a las regiones año tras año son más escasos y las necesidades y exigencias de las regiones son cada vez mayores. Entre el año 2001 y el 2014, se le dejaron de transferir en virtud de esta reforma a los departamentos y municipios aproximadamente 106 billones de pesos. Y tengamos en cuenta que cada peso que se le quitó a los departamentos o a los municipios como tenían y tienen destinación específica, son recursos que se le quitaron a la salud, a la educación, al agua potable y al saneamiento básico. El proyecto empezará a ser debatido en la Comisión Primera del Senado. Y precisamente para garantizar la autonomía presupuestal, administrativa y de planificación de la provincia, el Senado aprobó en Comisión Primera la ley de regiones por la descentralización. Mayor autonomía y descentralización administrativa y financiera. Este es el propósito del proyecto de ley orgánica de regiones donde se busca, de acuerdo al ponente, apropiar más recursos a los departamentos y municipios para su desarrollo. Ha habido una gran tendencia en los gobernadores de buscar esquemas de asociación que les permita pesar más ante la nación, ante el Estado Nacional y lograr más financiación para sus proyectos y sus iniciativas de desarrollo económico. Las regiones administrativas y de planificación RAP deben fortalecerse, argumentaron los legisladores tras la puesta en marcha de la RAP Pacífico, Caribe y Central. En dos semanas se oficializará la RAP del Eje Cafetero. Debe haber un buen apoyo en el Congreso de la República porque la mayoría de las regiones del país quieren ser regiones administrativas y de planificación para avanzar en un tema de descentralización porque hoy lo que hemos vivido es todo lo contrario, la centralización y los gobernadores y alcaldes tocando puertas todos los días en Bogotá para a veces mendigar pequeños proyectos. Esta nueva legislación pretende el fortalecimiento regional y la descentralización de lo presupuestal para que los gobernadores y alcaldes ejecuten obras de inversión social sin el aval del gobierno central. Que las regiones como de administración y de planificación puedan surgir, puedan realmente tener recursos, puedan tener su equipo para que pueda manejar las responsabilidades que nosotros creemos que debe tener este proceso de descentralización. Argumentan los legisladores que es necesario impulsar macro proyectos que empaten en el desarrollo de varios departamentos y municipios con mayor participación en el presupuesto general de la nación. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, radicó el proyecto de ley que busca garantizar la participación de las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes. El acto se realizó durante la sesión especial del Congreso Pleno en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Las curules deben ser para las víctimas y no para los victimarios. De esta manera, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que le cumplió a las víctimas del conflicto armado tras radicar el proyecto de ley que busca otorgar 16 curules en la Cámara de Representantes. El proyecto fue consensuado por la mayoría de partidos políticos en el Senado, cuyo objetivo es que las personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas lleguen al Congreso. Este proyecto de acto está destinado a que quienes elijan y sean elegidos sean exclusivamente quienes acrediten la condición de víctimas del acuerdo. El Partido Centro Democrático, que el año anterior se estuvo de votar los proyectos relacionados con el Acuerdo de Paz, presentó en las últimas horas una iniciativa que busca otorgar a las víctimas su participación en la Cámara de Representantes. Nuestro proyecto crea una circuncisión nacional de víctimas para otorgarles ocho curules a las víctimas en la Cámara de Representantes durante dos períodos electorales. Durante la Jornada Nacional de la Solidaridad con las Víctimas, voceros de esas organizaciones pidieron más atención y protección a líderes sociales. Un minuto de silencio. Música Intervenciones de las víctimas del conflicto armado Horrible horror de la guerra Y la activa participación del Congreso en Pleno hizo parte de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y solidaridad con las víctimas. Ninguno de nosotros ha pedido ser víctima y nuestro gesto más generoso ha sido sumarnos al clamor de la paz. En Colombia registras ocho millones y seiscientas mil víctimas, siete millones de ellas sujetas a reparación por parte del Estado colombiano. Hasta el momento se han invertido nueve billones de pesos y se han atendido cuatro millones de víctimas en asistencia humana. Ahora el reto es prorrogar la ley de víctimas y destinar más recursos para la reparación. Hay que prorrogar la vigencia de la ley de víctimas unos años más para permitir que todas sean reparadas, que los esquemas de reparación colectiva se puedan diseñar e implementar. Víctimas de todos los sectores sociales fueron escuchadas por los congresistas. Aseguraron que seguirán luchando por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Para mí la verdad es que nos devuelvan a nuestros desaparecidos, que se nos dé una explicación pública, no a través de una pantalla, sino a través, frente a frente. Estamos afanados porque no se ha reparado a las víctimas en su totalidad, porque tenemos una cantidad de víctimas campesinas en las ciudades de vocación agropecuaria. El llamado a los candidatos presidenciales es a que se pronuncien, a que nos muestren en qué parte de su plan de gobierno están incluidas las víctimas del conflicto armado, para así nosotros fortalecer y vernos inmersos ahí para ser reconocidos como sujetos de reparación. Las víctimas además pidieron mejores condiciones para preservar la vida de sus líderes sociales, quienes aseguran estarían sufriendo atentados. Los líderes no estamos con el tema de seguridad, no es como que muy eficiente, entonces, pues, por ese lado estamos tristes, no podemos reclamar ni nada de eso por el miedo. Durante el evento se realizó un minuto de silencio en honor a las víctimas que dejó los 53 años del conflicto armado. Las víctimas insistieron en el derecho a tener a 16 curules en la Cámara de Representantes y al finalizar el evento se leyó un manifiesto del Congreso de la República donde se comprometieron los legisladores a realizar debates y proyectos que protejan los derechos de las víctimas. Para evitar irregularidades en el conteo de votos y todas las demás funciones que forman parte de la organización electoral, senadores propusieron crear la carrera electoral. Aseguran que con esto se podría dar garantías de transparencia a todas las elecciones. El proyecto Iniciativa del Partido Mira reforma cuatro aspectos relevantes del procedimiento electoral. La cadena de custodia del material electoral, la carrera administrativa electoral, el debido proceso en escrutinios y sistemas informáticos. Que exista una carrera electoral en Colombia, que realmente la gente que esté manejando todos los temas electorales tenga la preparación y la capacitación para que nos den las garantías de que realmente se está avanzando en transparencia y que se están cumpliendo todas las leyes. Con esta reforma se permitirá concreción y efectividad del derecho al debido proceso electoral, lo que se traducirá en menos hechos de corrupción. En cuanto a la cadena de custodia, se establece la necesidad de la aplicación de normas de gestión documental para el manejo de documentos electorales. Las mesas de votación deberán contar con herramientas técnicas y tecnológicas, como lo son cámaras de video y televisores o proyectores, para la vigilancia permanente y observación del proceso por parte de todos los interesados. El Senado promueve una ley para destinar un porcentaje del SOAT a la atención de mascotas heridas en accidentes de tránsito. Lo que se busca es proteger una vez más a las mascotas de los hogares colombianos. La iniciativa está orientada a que una parte del dinero que usted como propietario paga a la hora de comprar el SOAT se destine a la atención de las mascotas cuando se vean involucradas en accidentes de tránsito. Y que no busca defraudar para nada el sistema ni generar caos. Hay que buscar el mecanismo a través de la ley, el Ministerio de Transporte, la Agencia de Seguridad Vial, para que un porcentaje del SOAT se dedique para ese tipo de accidentes, como sucede en otros casos donde existen accidentes con motocicletas o con automotores. Pero es específicamente un porcentaje que se vaya a la protección de estos animales que merecen el respeto y merecen el cuidado de todos los ciudadanos. Aunque es novedoso, senadores argumentan que se tiene que estudiar para establecer que sea fiscalmente viable. Hay que estudiarla. Y todo lo que sea beneficioso para proteger los derechos de los animales, su bienestar, por supuesto es bienvenida y la bancada animalista y ambientalista del Senado la apoyaría. El proyecto ya fue erradicado. El proyecto espera el trámite ordinario para que las mascotas tengan una protección en las vías del país. Durante la sesión especial del Congreso Pleno, en homenaje a las víctimas del conflicto armado, los protagonistas fueron los niños. Así es, un grupo de menores de varias regiones del país asistió al evento para convertirse en garantes de reconciliación. Con esta nota, los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Por supuesto, nos vemos. Niños y niñas y adolescentes participaron activamente del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Ellos llegaron al Salón Elíctico del Congreso armados de cartas y flores y se autoproclamaron como defensores de la paz y futuros líderes sociales. Nosotros somos niños y niñas que queremos ver cambios en nuestros territorios para vivir en paz, en igualdad y contar con oportunidades para poder pensar en un futuro. En un acto simbólico impusieron a los congresistas una réplica de la flor No Me Olvides y les pidieron apoyar la implementación de los acuerdos de paz para mejorar su futuro. Los niños y niñas tendríamos una educación sin ser reclutados. Contaríamos con libertad en las calles para jugar y compartir con nuestros amigos y las personas adultas podrían compartir más tiempo con nosotros. Aseguraron que el hecho de ser pequeños no les impide trabajar por acabar la indiferencia y pidieron avanzar en la inclusión sin discriminar a los demás por su condición. Este es el momento de reconciliarnos, de perdonar y de lograr un país en paz. Los invito a que nos demos un humilde y sincero abrazo en símbolo de paz. Al final los congresistas recibieron sus cartas y los pequeños fueron exaltados por su valor y liderazgo y recibieron un pergamino como voceros de reconciliación.